La Policía Nacional busca garantizar la seguridad a diferentes establecimientos comerciales del municipio de Ocaña, con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, al igual que el Ejército Nacional. Estamos implementando unas patrullas constantes en todo el sector del mercado. Entiéndanos que los requerimientos de policía en este momento no son solamente en asuntos específicos, sino que tenemos que atender a toda la comunidad. Cualquier problema que salga en Ocaña nos toca ir a atenderlo sin demora y sin poner ningún pero. Pero estamos implementando patrullas seguidas de revistas. Si ustedes han dado cuenta, hemos destinado unos grupos de ESMAD para que estén permanentes en algunos supermercados grandes de Ocaña, al igual que el Ejército nos está ayudando también con el control de esos establecimientos y las patrullas de recorredoras que están reportando revistas constantes en estos lugares. Sin embargo, el panorama en el sector del mercado público es diferente. Como se ve en las imágenes, falta mayor acompañamiento de la fuerza pública en este transcurrido sector comercial para garantizar la seguridad de la comunidad y los comerciantes.